manel hernández teres y caco sechín tiene seis empieza pues da inicio el encuentro y va a ser el calde es lo tiene más complicado alcaldes por puntos pero puede entrar en la copa del rey hay muchas carambolas hay muchas ojo el tiro ahora de la primera interés la queda el calde es bien para xavier gurri este para arrollar presas este para bien guir y la paz dándole vida el partido y también aparece esto es partido de porteros ojo a la contraquilen sólo contra el mundo y dice que es penalti sergi canet uno contra uno penalti allá va canet prueba el tiro sigue jugando caco ahora con cestín que lo va a intentar se mete dentro ojo el pase se va por el lateral forma que ahora aprueba el tiro lejano a punto ha estado de sorprender arnald martínez a empezar esta segunda parte juega el alcodian que va manera hernández ahora intenta el regate será de primero será de segundo se queda solo manejo más allá de las circunstancias cuidado con vial que se gira y gol el juego no lo encuentra que dice que aunque se vaya por velocidad creo que lo intenta que aunque se sabe dos creo que lo intenta el pase que bueno es igual debido a su situación en el partido ojo gonzalo pérez que la tiene ahora en pista contraria esto para caco que hago en cuenta canet gol se acaba de terminar se termina el encuentro el alcodian podemos decir que está en la copa del rey y y y y y y y y